Ya no sé que tú querés de mí Si te llamo y volvemos a repetir Si te vienes hoy te quiero para mí Fue un embrujo lo que me hiciste a mí Si me llamas te quiero a mi cama Por la mañana haces lo de pana Me la busco por ti, tú me tienes arrebatado Sé que me hiciste pero te quiero a mi lado Un obrón me he fumado y te he pensado Te saco de mi mente por más que yo trataba Imagina que venías y que eras mía Te salgo a buscar, conmigo te vas Quieres una noche conmigo Hoy te vienes acá, te quiero a beber Te vienes acá, te quiero a beber Te salgo a buscar, te quiero a encontrar Quieres una noche conmigo Hoy te vienes acá, te quiero a beber Te vienes acá, te vienes acá, te vienes acá Hoy te vienes acá, te vienes acá, te vienes acá Te casa la noche Me tienes pensando en ti No sé que tú me hiciste Yo te quiero pa' mí Soy el que te despide Soy una diambla, cállate santa Le pongo mi cubana El sol la prende en llamar Si tú quieres, vamos y nos hilamos Te salgo a buscar, conmigo te vas Quieres una noche conmigo Que te vienes acá, te quiero a ver, va Acabémonos para los baby dos Te salgo a buscar, te quiero a encontrar Quieres una noche conmigo Que te vienes acá, te quiero a ver, va Acabémonos para los baby dos Good boy, ¿qué pasó? Dame de conmigo, de conmigo Conmigo Mundial